Ah, pero ¿por qué no me sale? Si estoy, este... Tengo un ataque, vamos. Ya, pero sin gafas, pues. No, sí, sin gafas, pues. Obviamente, pues. Quiero ver esos bellos ojos. No, no. Con mis ojeras de insomnio, ni cagando. Un lado. Pero no, sí, sí, con cámara, pues, ni cagando, pues. Porque si quiero hacer IRL, ni cagando, voy a ser sin cámara, pues. Puta, no soy Capitán Gato, pues. Ya sabes, mi rey, no hay problema. Que sea popular. Esta madre lo botó, weón. Azules, ya quise que sean azules, weón. Parece que tienes algo. ¿Qué fue, Mario? Ahora sí, cámara de día, esa noche que me enteré. Sí, rey. Puede ser, bueno, si estás en el grupo, chévere, si no, o sea, normal. Y ahí hay, he creado la sala de disco para que pongan sus etapas, weón. Como yo sé que hay gente floja que, o sea, o algunos que no van a poner. Estoy dando un culo de tiempo para que pongan previamente, weón. ¿Pero qué fue con Medusa? Puta, no, rey. La Medusa ya no está en meta, ya, weón. Ya no está en meta, ya, weón. ¿Me habrás escuchado que los top propley están usando una droga para concentración? Habla bien, no he escuchado. ¿De verdad? Ni he enterado, weón. ¿Una droga? Puta, creo que mientras sea permitida, normal, pues, ¿no? Yo ni he enterado, weón. Me cagaste. ¿Una droga para concentración? ¿Oja de coca? Te aseguro que 300 gatos en cámara por... Yo te aseguro 300 gatos... No, escucha, yo me aseguro menos. Yo me aseguro 80, 80. Puedes creerles que Twitch es distinto, pero en Twitch no es Facebook, weón. Yo me aseguro 80, 70, 80. No más, no me aseguro más. Omar, ¿no vale poner filtro de Carlos? No, voy a poner filtro de perro, weón. Si no me crees... Fájate, weón. Saludos, Marquete. Hola, Andrés, ¿cómo está? Buenos días. El propósito del setup es que sea elegante o guachafo. El propósito es que sea gracioso, rey. No importa si sea el más gozo del mundo o el más humilde. Ese es el propósito. Si me mandas un video en vez de una foto, para mí mucho mejor. Si me dio 8 mesitas aliento y ya ni he enterado. Pero sí sé que varios se drogan, pero bueno, normal es su roche, pues, ¿no? Pero para concentración ni he enterado. Ale, diabrito, ¿cómo estás rey? ¿Qué tal? ¿Una foto de máquina a cocer? No, pues, no seas idiota, weón. Estoy farmeando demasiado, no estoy matando, weón. Hola Mare, mi hermanito Buenos días a los años ¿Cómo van los Rankeds? Acá, Perrey Esperando que entres al Discord Y que participes ¿Con tu máscara de Jager puede ser? No, no pasa Tampoco tengo achafo Qué feo, pasó el contexto No, es que el nuevo grupo Era un grupo prácticamente Más o menos muerto Pero en cambio Ahí, o sea El nuevo grupo Que, o sea El nuevo grupo Mío Que he creado Ese va a ser el grupo prácticamente Que ya vas a ver Luego hacer cámara ¿Me entiendes? En Twitch El grupo antiguo puta No sé Estaba medio muerto Estaba bastante muerto Así que Ahí voy a avisar Cuando haga dinámica Con dinero efectivo Una cosa es drogarse por vice Pero otra cosa Para no perder el nivel De mi yo leí hace tiempo Me acuerdo Que el Dota no lo vuelve O sea Los MOBA no lo vuelven un deporte Porque no hay este ¿Cómo se dice? No hay una regulación De De eso De las drogas O sea No hay un comité Que No hay No hay como un comité O sea No hay como un comité Anti-doping Por eso es que no lo pueden volver Este Olímpico Los MOBA O los Esports Pero creo que ya está avanzada Esa hueva creo Están agotados Que están recurrentes de eso Ah si No sabía En el grupo anterior Más hablaban de cosas Perras del tema Que fue creado Si De cualquier hueva Hablaban Yo puedo hacer ese grupo Si entra nomás Ahí está el grupo O sea Este link Yo te mandaré mi carcacha de 2K Normal rey Entonces ¿Por qué Chris Lagg No sigue siendo Gozu? O se rey Pero no sé Si la escena nacional la usen Lo que sí sé Es que es un par Un par Un par Se drogan Que he visto en videos O en stream Ya pues Si se drogan Piola pues ¿No? Si eso vacilo Normal ¿No? ¿Qué tiene el troll? Uy el troll Tiene Shadow Blade Difícil Y madness WTF La madre está Fijando estos huevones Mario Si me la salí en el mismo grupo ¿No crees que entraran los mismos? No claro Está bien Que entren A ver No van a entrar los FK Porque los FK Ni siquiera van Ni siquiera entran al grupo ¿Entiendes? Los FK no entran al grupo Ay la puta madre Huevón Ah su Ya la cagué Ya Ya te piero acá Dale de la catapulta Huevón Ay la cagué Huevón Ay la cagué Concha Su madre Era te piero Era te piero Este antes Huevón Matarlo al troll Huevón Concha De su madre Viejo Qué cólera Huevón Tengo que concentrarme Tengo que concentrarme Me estoy concentrando mucho Queda publicación nomás No si si Este Tengo que hacer publicación En Facebook Y en Instagram También Igual para 70 personas Que vamos a ver A pesar de ir desde cero Huevón Ah su Este troll está esmurfeando Ya la vía ¿Qué el troll está esmurfeando? El troll está esmurfeando Y el troll está esmurfeando Y el troll tiene radianza Y está hueviando Mario Recurrirá a las drogas Para hacer tu mejor support Y luego hacer tu hard carry Pero este A ver No recuerdo Que en su precio Un buen carry No recuerdo No recuerdo Quiero haber sido Buen support Ninguno O sea De los No recuerdo De los colaboradores No recuerdo ninguno Hola Eduardo ¿Cómo estás? Vanguard tiene la legión ¿Tiene Vanguard? Va a sacar Va a avisar Tengo que concentrarme Voy a montar Voy a montar Estas cacas A ver si voy a concentrarme Están fijando Vamos a 179 Están re contra Fideando Vamos a concentrarme Mario Yo soy 4 Superclock ¿El pueblo lo reconoce? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? El pueblo no ha dicho nada Pueblo no El pueblo lo reconoce No puede ser Ay concha Ay concha tu madre Esa hijo de puta ¿Por qué la moto es el único que tecleras eres tú? ¿Por qué? ¡Cuántos